Alejandro Encina tiene todo nuestro apoyo y eso significa que el presidente lo apoya, lo respalda. Alejandro me presenta el informe con los anexos. Le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica. Entonces viene en el informe una lista de responsables. Acordamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial de que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones. Entonces, cuando se tiene el informe, se le plantea al fiscal y queremos que se actúe, pero que se actúe ya, porque estaba de por medio de tener al procurador y estaba de por medio de tener a militares. Entonces, el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. No les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe al fiscal que estaba. Por eso planteó lo de su renuncia. ¿Costó algún trabajo conseguir las órdenes de aprehensión? Cuando dice,ostó, se refiere a las 20 órdenes de aprehensión contra militares. Sí, sí, sí. No estaban, no están en el informe, las 20. Por ejemplo, en el caso de los militares. Sí, sí, están precisamente hablando con el abogado Virulfo. No, no, no. Son exactamente los mismos. No, 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 yo puedo mostrarles el informe. Son cinco militares. El subsecretario Alejandro Encinas, cuando hizo la presentación, él dijo específicamente 20 militares. No, cinco. Y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe. Pero para más detalle, yo di la instrucción al secretario de la Defensa, por escrito. ¿La instrucción de qué? De que se cumpliera con lo que establecía el informe de la comisión. Aquí lo importante es que se está haciendo justicia. Y todos tenemos derecho a la defensa. A ellos les preocupa mucho. Pero otras cosas. El debido proceso. Yo digo, sí, hay que cuidar el debido proceso. Pero lo primero es la justicia. Este es el informe. Yo quería que no se testara. Y bueno, pues si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía. ¿Por qué no Peña? Que acompaña a Murillo. Pues que Murillo hable. Yo sostengo hasta mi familia. Sí, un familiar mío. Pues un hijo. Comete un delito. Que se castigue. ¿Por qué? Porque a mí me pusieron a ti, del pueblo, para hacer justicia. Gracias.